San Martín Oye, ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa Desde la misma campiña de Arequipa Donde reina la belleza del texao Y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia Arturo García presenta su programa ¡Loncos y calas! Un programa producido por arequipeños Y dedicado solamente a Arequipa Yarabíes, poemas longos, tradiciones, pampeñas y mucho más Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero Este verso tiene su historia Buenas tardes nos le dio Arequipa Ciudad hermosa, blanca, carosa y pretenciosa Buenas tardes arequipeños, querendones Bravos y valientes como el Misti Que viva nuestra gente, que viva nuestra tradición Y que viva nuestra música Todos peguémonos ya a la radio Que empezó la hora Solo para Arequipa Esta historia no solo es interesante Sino sorprendente En agosto de 1959 Gustavo Quintanilla Paulet Uno de los descendientes del científico arequipeño Pedro Paulet Mostajo Animó al gerente de la Coca-Cola en Arequipa Jack Dreyer A traer a nuestra ciudad El último invento que estaba revolucionando el mundo Ciertamente toda esta aventura Empezaría con un viaje de vacaciones a los Estados Unidos Jack Dreyer estuvo pues en Nueva York Y a su regreso había traído un pequeño regalo para su hijo Un regalo que aunque ustedes no lo crean Puso Arequipa a la vanguardia de la tecnología mundial Amigos arequipeños Era 1959 Hace ya casi 62 años Y aún primero que Chile Arequipa ingresó por la puerta grande A la fascinante era de la televisión Pero esto no es lo increíble Lo increíble y sorprendente Y que marcó un verdadero hito en nuestra historia Es que Arequipa fue la primera ciudad de Latinoamérica Que ingresó a la era de la televisión Produciendo y vendiendo sus propios televisores Y esto como es obvio No lo menciona la historia de la televisión peruana No, imposible Esta forma pues parte de nuestra historia arequipeña Que nuestros hijos deben conocer Bueno, esto sucedió exactamente el mismo día Del aniversario de Arequipa Es decir, fue un 15 de agosto de 1959 En que se dio la inauguración oficial de la televisión en Arequipa Y fue en el pabellón de la cultura De la Universidad Nacional de San Agustín Con la presencia de las principales autoridades de la ciudad Y para darle mayor realce todavía Hasta el mismísimo presidente de la república Don Manuel Prado decidió darse una escapadita a Arequipa Para tan magno acontecimiento El canal de televisión que se inauguró Fue pues Televisora Sur Peruana Canal 2 de Televisión Y fue verdaderamente gracias a la iniciativa del empresario Jack Dryer y principalmente a los arequipeños Bueno, los programas fueron en vivo Y en la primera transmisión inaugural Se presentó la Miss Universo 1958 Gladys Sender Pero bueno, les voy a contar la historia Para que vean cómo los arequipeños Simplemente hemos sido grandes emprendedores La gran novedad con el nacimiento del siglo XX Fue la luz eléctrica en la ciudad de Arequipa En 1909 aparece la luz eléctrica Y a partir de entonces Cambiaron también las costumbres y los hábitos de los arequipeños Hay que reflexionar sobre el impacto que tuvo la luz En una ciudad que anochecía temprano Y cuyos habitantes pocas veces hacían vida nocturna La luz vino a cambiar los hábitos En una ciudad que todavía era considerada una aldea Con la luz llegaron también los radios a transistores Y las familias arequipeñas de entonces Comenzaron a escuchar en vivo las noticias Y las radionovelas que se convirtieron en la atracción del momento Por ejemplo, teníamos las radionovelas Que transmitía Radio Holanda en su local de la calle Sucre Según contaban algunos arequipeños de la época En el local de la radio había un pequeño escenario Donde los actores representaban obras de gran éxito Que eran transmitidas por medio de las ondas radiales Era entonces una novedad formar parte de la magia de la radio Con el paso del tiempo La televisión vino pues a constituir un nuevo atractivo tecnológico Que revolucionó el mundo de las comunicaciones Con transmisiones en vivos que unían entre sí lugares lejanos del país A diferencia de la radio La televisión proyectaba imágenes Que si bien es cierto dejaban poco espacio a la imaginación También es cierto que la naturaleza de la información Era mucho más integral Y que además permitía proyectarse a otros ámbitos del país y del mundo En Lima la televisión apareció primero con el Canal 7 del Estado en 1958 Y luego con Canal 4 de América Televisión Que inauguró la televisión comercial en el Perú Y a partir de un caso anecdótico que les voy a contar Ni siquiera había pasado un año Y Arequipa se enganchó inmediatamente También con este revolucionario medio de comunicación La televisión ¿Qué es lo que sucedió? A mediados de 1958 Jack Dreyer, gerente de la Coca-Cola Viajó de vacaciones a los Estados Unidos Y a su regreso trajo como regalo para su hijo Una cámara 4T G2 General Electric Y un monitor Conrad 17 Claro que en ningún momento pensó que el mismo Luego serviría como equipo para la primera estación de televisión en la ciudad El equipo al poco tiempo presentó una falla Y la casualidad hizo que el ingeniero Edgar Chisk Que intervino en su reparación Informara a Jack Dreyer Que esta cámara podía servir para emitir su señal Mediante un cable a receptores normales y convencionales Fue entonces que con ocasión de una ceremonia Organizada por la empresa Negociación Sur Peruana Distribuidora de Coca-Cola en Arequipa De la cual Dreyer era su gerente Por primera vez desde el Teatro Municipal Se hizo una transmisión televisiva en circuito cerrado Para tal ocasión la firma la comercial de propiedad Del dinámico empresario de origen alemán Uldis Neisser Hizo traer de Lima varios televisores marca Philips Que en Arequipa fueron los primeros de su clase ¿Para qué? Para transmitir las imágenes de la ceremonia de premiación A los clientes de la empresa Negociación Sur Peruana Se puede decir entonces que fue la primera vez Que los arequipeños vieron televisión Se cuenta que mucha gente se aglutinó Frente al Teatro Municipal Donde quedaba el local de la comercial Que exhibía en sus vitrinas varios televisores Que en simultáneo transmitían las imágenes De la ceremonia que se estaba dando en el Teatro Municipal Aquella primera experiencia contó Con la participación de varias personas Los créditos serían entonces los siguientes Patrocinador Coca-Cola Productor-director Gustavo Quintanilla Paulet Descendiente de Pedro Paulet Control técnico ingeniero Edgar Chisk Animador Alfredo Bernal Murillo Modelo Doris Castro Misarequipa Y el camarógrafo Juan Ojeda Bueno y es en este momento Que la historia de la televisión arequipeña Tomó un giro sorprendente Fue aquí que Jack Dreyer Vio una oportunidad de negocio Con la venta de los televisores Y tomó la iniciativa de fundar Una estación de televisión en Arequipa A su gerencia del ingeniero Chisk Compraron un transmisor marca Dynarir TX100 Con una potencia de 100 watts Y acto seguido formaron La empresa televisora sur peruana Que hizo un convenio Con la Universidad Nacional de San Agustín Para contar con sus instalaciones Que sirvan como planta del Canal 2 En la gestión intervino Pues el doctor Gustavo Quintanilla Paulet Por entonces director Del Instituto de Extensión Cultural de la UNSA Que luego de conversar con Royer Firmaron un convenio Que permitió el uso del tercer piso Del pabellón de la cultura Ubicado en la avenida Universitaria Como contrapartida La programación matutina del Canal 2 Sería de carácter cultural Con la participación de los catedráticos De la universidad Pero el hito trascendental De estos acontecimientos Fue que Royer concibió también La idea de ensamblar televisores en Arequipa No podía haber televisión sin televisores Entonces viaja a los Estados Unidos Donde hace un contrato de franquicia Con la CBS Columbia Para que sus televisores Fueran ensamblados en Arequipa En poco tiempo Artesanos y técnicos locales Se encargaron de fabricar los muebles Y de armar los aparatos Bueno Como recuerda el periodista Carlos Meneses Cornejo Los televisores CBS Columbia Se vendían con facilidades de pago De hasta 38 mensualidades Y Arequipa se llenó de antenas de televisión Para ver programas todos en vivo Y hechos aquí Fue entonces que el 15 de agosto de 1959 En una fecha que coincidía Con el 419 aniversario De la Fundación Española de Arequipa Se inauguró oficialmente El Canal 2 de Televisión Sur Peruana En el diario El Pueblo El periódico se vendió bajo un titular Que decía Se inauguró anoche El Canal 2 de Televisión Y se decía lo siguiente La ceremonia inaugural Se inició a las 7 de la noche Con 6 minutos Con la bendición Que fue impartida Por el excelentísimo Arzobispo de Arequipa Monseñor Leonardo José Rodríguez Bayón Seguidamente Las cámaras de televisión Enfocaron a la señorita Televisión Antonieta Ábalos Así como a la señorita simpatía Berta Pérez Acto seguido El presidente del directorio De Televisión Sur Peruana Doctor Alberto Fuentes Llaguno Colocó el anillo distintivo A la soberana de televisión 1959 El doctor Quintanilla Director del instituto Usó de la palabra Para hacer conocer El convenio existente Entre Televisión Sur Peruana Y Televisión Universitaria Invitando luego A decir unas palabras Al rector de la universidad Doctor Alfredo Corzo Macías Desfilaron pues Por el Canal 2 Destacadísimos Artistas locales E internacionales En aquella ocasión Como un número especial Se presentó Por televisión La Miss Universo 1958 Gladys Sender Su paje En aquella ocasión Fue Gerardo Carpio Oviedo Joven actor local Que debutaría Más tarde En las primeras telenovelas Del Canal 2 Y aquí hay otro Hecho trascendente La Universidad De San Agustín Primero aún Que la de Valparaíso En Chile Sería la primera Casa superior De estudios En Sudamérica Que contó Con el más moderno Medio de comunicación La televisión En ese sentido Fue notable El trabajo Que desde el Instituto de Extensión Cultural de la UNSA Desarrolló El doctor Gustavo Quintanilla Paulet Una publicación De la época Recordaba pues Que el convenio Que permitía contar Con televisión Universitaria Era una prueba Del desarrollo De Arequipa Tanto en el aspecto Material Cuanto en lo que Concierne al espíritu Pues los hombres De negocios Que dirigían Televisión Surperuana Sabían que el Progreso económico De un pueblo Debía llevar Al progreso Cultural Es por eso Que el canal Ocupó las horas De la mañana En transmitir Programas Artísticos Y culturales A cargo De los docentes De la propia Universidad Pero también De invitados Nacionales Y extranjeros Mientras que La programación De la tarde Fue más comercial Hubo pues La necesidad De organizarlo Todo Y aquí Hay otro Hecho interesante ¿Cómo se alimentó La programación Del canal? Increíblemente La CBS Columbia Proporcionó Series de televisión Como dibujos animados Y programas culturales Pero también Hubo noticieros Concursos Y telenovelas En vivo Con animadores Y actores Que por primera vez Debutaron En el canal 2 Uno de ellos Fue pues El gato Gerardo Carpio Oviedo Quien hizo el papel De galán En las primeras Telenovelas Que comenzaron A producirse En Arequipa Mencionaremos Asimismo El secreto De sorteresa Y orgullo De casta Donde compartió Roles Con los actores Mancho Rodríguez Marta Cabrera Y Tania Rodríguez Como todo era en vivo No había posibilidad De equivocarse Y repetir nuevamente La escena Esos primeros años De la televisión En Arequipa Sirvieron pues Sin duda Para ganar experiencia En un medio De comunicación Masivo Nuevo En la ciudad Sin embargo El terremoto Del 15 de enero De 1960 Afectó seriamente Las instalaciones Del pabellón De la cultura Donde funcionaba El canal Se tuvo que Trasladar entonces A un nuevo local En la avenida La Paz Y allí fue Que más adelante Panamericana Televisión de Lima Propuso a Televisora Surperuana Ser su filial En Arequipa Dentro de los Muchos datos curiosos De aquella primera Televisora arequipeña Tenemos que El programa De televisión Con más popularidad En aquel tiempo Fue la Uruguaya Regala Que incluso Transmitió Desde la calle El bingo Fue igualmente Otro de esos programas Conducido por el Popular Cototo Rodríguez Por otro lado El abogado Samuel Osada Tamayo Creó un programa Semanal Llamado El expreso Auspiciado Por los Ferrocarriles Del sur También Tenemos Teleescuela Como así Se llamó Al programa Educativo Más importante Para aprender A leer También Hubo Zarzuelas En vivo Y programas De entretenimiento Como el show Del mediodía Frida Osorio Por su parte Conducía El programa Ojos De mujer Hay que subrayar Finalmente Que los comerciales Eran en vivo Una anécdota Que nos cuenta Gerardo Carpi Oviedo Acerca de los Primeros años De la televisión En Arequipa Refiere Que un buen día En el mercado O sea En el mercado San Camilo Donde acompañó A su madre A comprar Fue prácticamente Atacado A golpes Por las vendedoras Porque creían Que era cierto Que no quería Reconocer a su hija De la telenovela Muchos recuerdos De una historia Que falta aún contar Debo recalcar Entonces Que nuestra historia Es totalmente Autónoma De lo que sucedía En Lima La televisión No llegó a Arequipa Desde Lima No Sino directamente Desde Nueva York Y antes de un año De haber llegado A la capital Nosotros no importábamos Televisores Como si se hacía En Lima En Santiago O en Buenos Aires Aquí en Arequipa Nosotros los fabricábamos Con la franquicia De la CBS Columbia Y como no mencionar Que la programación Era 100% propia No copiábamos De Lima Nosotros la ideábamos Tanto así Que las primeras Telenovelas No venían De México Ni de Lima Eran producidas Aquí en Arequipa Con actores arequipeños Y aquí Debo resaltar Que hubo Un gran animador Arequipeño Jorge Belón Poblete Que saltó Directamente Desde el Canal 2 Hasta los estudios Televisivos De la BBC De Londres Que fue Dicho sea de paso El primer canal De televisión Que se abrió En el mundo Y allí Brilló Este compatriota Nuestro Un arequipeño Que inclusive Llegó a ser Gerente De este canal Pero debo Culminar Con decir Que lamentablemente La historia De la televisión En el Perú Egoísta Y centralista Como ya les he contado Mil veces No registra Estos hechos Trascendentales Que se dieron En Arequipa Pero contándoselos Ahora a ustedes Cumplo con recordarles Que Arequipa Y los arequipeños Nunca hemos necesitado De nadie Para ser grandes Y llegar A las cúspides Más altas Soy Arturo García Y este es su programa Loncos y Calas Arequipa Mi tierra Mi tierra de vida Mi tierra adorada Arequipa, tierra del misti bendecida por nuestra Virgen de Chate Sus provincias, Carabelí, sus lomas y ruinas arqueológicas en la quebrada de la Huaca Camaná, valle el más fértil de América Latina en la producción de arroz Islay, con su puerto bravo molleno, ciudad palmeario Mi tierra tiene andagua, es un valle de volcanes Tiene el cañón del Colca, mejor de Colorado Tiene su ciudadela de Santa Catalina Tiene su plaza de armas y un hermoso cielo azul Conozca a todos muertos, sus sillanes y sus canteras Mi región es Arequipa, es de garra y corazón Mi región es Arequipa, es orgullo del Perú Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Cuna de poetas, de ritos cantares como el Yeramí Así es mi tierra, señor De grandes hombres Ejemplo de coraje, de sabiduría y de gran valor Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa, culta religiosa Saliré como el viento, mi noble ciudad Así es mi tierra, señor Muy grande y bella Llamada por su pueblo orgullosamente Arequipa del Sur Con de suyo su capital Chiquibamba Reconocida por la variedad y riqueza de su folclor Castilla con Pampa Colca Cuna de Vizcardo Guzmán Majes con su fruta y camarón Orcopamba, mi tierra del oro El cañón del Colque en Callioma Y el de Cotahuasi en la unión Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Cuna de poetas, de ritos cantares como el Yeramí Así es mi tierra, señor De grandes hombres Ejemplo de coraje, de sabiduría y de gran valor Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Culta religiosa, libre como el viento, mi noble ciudad Así es mi tierra, señor Muy grande y bella Llamada por su pueblo orgullosamente León del Sur Soy de Arequipa, señores Soy de Arequipa Soy de Arequipa, señores Un bonito balsecito de mi gran amigo el doctor Percy Delgado Pacheco Interpretado por los hermanos Dávalos Como siempre, sumamente sorprendido por la empatía El optimismo y el trabajo en equipo Haciendo fuerza común de los arequipeños Por eso lo digo sin tapujos Los arequipeños tenemos la sangre del volcán Misti en nuestras venas Por eso es que nos gusta estar acariciando las altas cumbres Donde solo llegan las aves y las nubes Amigos arequipeños Nuevamente estamos con ustedes Con este mi humilde programa de hermosas tertulias Loncos y jalas Que sale todos los sábados de 1 a 3 de la tarde En vivo y en directo desde la campiña de Arequipa Para toda la República Independiente Bueno, vamos a empezar hablando de una historia de locura Entonces pregunto ¿Quién de nosotros en el colegio Y principalmente los psicólogos de todo el mundo No han oído hablar o han estudiado a Freud El padre del psicoanálisis Y uno de los más grandes eruditos del siglo XX Pues bien Esta sí que no me la van a creer ¿Ustedes sabían que el mismísimo Sigmund Freud Padre del psicoanálisis Tuvo como uno de sus más grandes detractores a un arequipeño Y todavía ex alumno del colegio Independencia? ¡Claro que sí! Y a quien lo cita inclusive en su célebre obra Historia del movimiento psicoanalítico Este gran arequipeño que en 1957 Junto con los más grandes psiquiatras del mundo Fundó el Colegio Internacional de Neuropsicofarmacología En Sur y Suiza Este arequipeño que fue el fundador de la psicología en el Perú Y de paso fundador y rector de la prestigiosa universidad Cayetano Aredia Es pues Honorio Delgado Espinosa Otro de los hijos de Arequipa Que en esta oportunidad Desafió a uno de los más grandes genios de la humanidad Freud Y esto nos lo cuenta pues Álvaro Rey de Castro Cuando dice Aunque de una manera muy poco ortodoxa Que resulta importante Rastrear los momentos en que es posible Examinar el ejercicio psicoanalítico de Honorio Delgado La utilización que puede inferirse Hizo de la parte sólida del mismo método de indagación analítica Para así poder desbrozar las razones de su ulterior distanciamiento Por cierto que esto no significa ignorar los matices teóricos Que ensayó Delgado y su particular manera de entenderlos Interesará finalmente ubicar su papel en el movimiento psicoanalítico Entendido este bajo su aspecto más institucional Para ello será de utilidad examinar las cartas de Freud Y de otras figuras representativas del psicoanálisis Para tener una perspectiva más clara acerca de la cual Era la imagen que pudieron hacerse del joven Honorio Delgado El propósito final de este recorrido Es procurar comprender el distanciamiento desde una perspectiva psicoanalítica La verdad que no le he entendido ni Michi De lo que ha querido decir Rey de Castro Pero de que Honorio Delgado desafió a Freud Lo hizo y con fundamento sólido Tanto así que el mismo Freud lo menciona varias veces en su libro Historia del movimiento psicoanalítico Que recientemente fue muy bien rebatido por este arequipeño En su sano juicio El lunes que voy Para que hagáis un chaquetripa El lunes que voy Para que hagáis un chaquetripa Para que hagáis un chaquetripa Con tripas lo vais a hacer Con lojas y chicharrón Invitáis a tu mamita A mi abuelo y a don Simón A Chihuahua A Chihuahua Le voy Pa' pa' chaucha Y a mi abuelo y a traer Y unos copas de hacer Y una tita también Un salpicón Con lechugas Y a tanchichas para la hacer Un salpicón Con lechugas Y a tanchichas para la hacer Un salpicón Con lechugas Y a tanchichas para la hacer Llámala a la comadre Pa' que come el chaquetripa Pa' que hagáis un chaquetripa El lunes que voy Por ahí Pa' que hagáis un chaquetripa El lunes que voy Por ahí Con tripas lo vais a hacer Con lojas y chicharrón Invitáis a tu mamita A mi abuelo y a don Simón Invitáis a tu mamita A mi abuelo y a don Simón A Chihuahua Me voy Pa' pa' chau chavo Y a traer Y unos copas de hacer Y una tita también Un salpicón Con lechugas Y a tanchichas para la hacer Un salpicón Con lechugas Y a tanchichas para la hacer Un salpicón Con lechugas Y a tanchichas para la hacer El chaquetripas con los hermanos Neves Bueno, el chaquetripas O simplemente chaque Es pues uno de los tantos platos típicos De la arequipa de antaño También tenemos el rocoto relleno El adobo El soltero de queso El chupe de camarones Pero he escuchado muchas veces decir El cuy chactao Este no es un plato típico arequipeño Lo será de cualquier otra parte del Perú Pero menos de Arequipa En Arequipa Sepan amigos arequipeños Nuestro verdadero plato típico Es el conejo chactao Así es Y les voy a contar por qué Uno de los platos más típicos de Arequipa Aquel que sería el caviar de los lonjos Es sin lugar a dudas El conejo chactao Contrario a lo que se cree El verdadero nombre Y el único utilizado por el lonjo Antaño para denominar al cuy No es precisamente cuy Sino siempre ha sido conejo Y al conejo se le llama más bien liebre Entonces el nombre del plato típico arequipeño No es cuy chactao No, sino conejo chactao Por ello es que en la picantería O en una casa Cuando alguien quería que se prepare Un conejo chactao La expresión correcta era ¡Prepárate un conejito, hermelinda! No se decía ¡Prepárate un cuy! ¡No! ¿Se dan cuenta? Bueno, el conejo Así como las gallinas Era un animal de crianza común En todos los hogares arequipeños ¿Quién no tenía un conejero? Que por cierto No se decía cuyero Sino conejero Toda casa entonces tenía que tener Junto a la cocina Que entonces era una concha Tenía que tener un gallinero Y un conejero Si en la casa había concha Este conejero podía estar Debajo de la concha Donde el conejo vivía libre Y se podía caminar por toda la cocina Bueno, a la madre de los conejos Se le conocía como la coneja Y al padrillo o macho Como cututo Y de allí que derive el apodo de cotutero Que es una persona igual de jainacho Y mujeriego como el cututo Este es un término onomatopeico Ya que los conejos Cuando están de hambre principalmente Empiezan a emitir un berrido Parecido a un cuchuchero Que suena como cutut, cutut, cutut Pero si están asustados o nerviosos Lo común es que emitan un chillido Que sonará como cuy, cuy, cuy De donde precisamente procede El término cuy Otra de las características del conejo Es que hacen rechinar los dientes Y patean el suelo Cuando sienten la presencia de alguien Es también bien conocido un misterio Que muchas veces lo he escuchado Entre los niños de la picantería Que por qué si la gallina toma agua Nunca mea Y solo guanea En cambio ¿Por qué el conejo Si nunca toma agua Y come pura alfalfa Mea cualquier cantidad? Por eso es que se decía Si alguien meaba mucho Era como el conejo Bueno El conejo es el plato más exquisito De la culinaria arequipeña del campo Lo normal Era preparar un conejo Solo en ocasiones muy pero muy especiales Como un cumpleaños O la visita de un familiar O un compadre Que no se veía hace mucho tiempo Después de la pausa comercial Y de esta bonita marinera arequipeña Del Torito Muñoz Conocida como marinera sureña Vamos a contarles Cuáles son los verdaderos platos Que se hacían andaño Con el conejo Ya volvemos Que linda marinera A ver doña Vaselisa Saque su pañuelo Y baile con Don Félez Así Y que me pongan más chicha de las jalitas No llores Guillermina No llores hermana Ponte la cerveja más Y llámame a la Matilde Salud Corinita Salud Ay, ay, ay Otra Torito A ver Clemente ¿Qué pasa? Con cerveza en la mesa Y si no hay Nos vamos a la mundial Y que traigan chicharronas De las pastoras Para que como pastor A ver esas palmas Dicen que la chicha Y las hembras Echan al hombre a perder A mí aunque me pierdan Siempre la sé de querer A la segunda Torito A ver Manuel Sácala con cocho a bailar Salud Maurito Con la chichita Salud compadre Julio Rosales Por esas ingratas Salud Ambarato Allá voy A ver Berlinda Trae tu conejito Salud Marxiana Nos vamos a donde la Quintina Salud Claudio Salud De arriba mi tierra San Martín Oye ñato ¿Qué haces con las manos En el bolsillo? Prende la radio Que ya va a empezar El programa Desde la misma campiña De Arequipa Donde reina La belleza Del texao Y cantan los sauces Al ritmo De una romántica Ezequia Arturo García Presenta su programa Loncos y Calas Muchachos Le rapo de Arequipa Y ¡Namita! ¡Namita! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa Producido por arequipeños Y dedicado solamente A Arequipa Yarabíes Poemas Loncos Tradiciones Pampeñas Y mucho más Todo aquello Que nos hace sentir Orgullosos De ser arequipeños Con la producción Y conducción De Arturo García El Chacarero Este verso Tiene su historia Amigos arequipeños Están ustedes Sintonizando Su programa favorito Loncos y Calas En su edición Número 228 En su quinto año Siempre por Radio San Martín Para toda la República Independiente De Arequipa Bueno Como siempre Y como ya es característico Aquí en este programa Hacemos tertulia De temas Que siempre hablan De nuestra querida Arequipa Y por supuesto De los arequipeños No solo los arequipeños Nacidos aquí Sino los de corazón O nacionalizados Además Como dice El viejo aforismo Inventado por Doris Gibson El arequipeño Nace donde le da la gana Es decir Hay arequipeños Nacidos en España En Estados Unidos Inglaterra Italia Rusia Chile Etcétera Y como es que se sabe Que son arequipeños Simplemente porque Tarde o temprano Tienen que emigrar Hacia Arequipa Su verdadera patria Y desde cualquier punto Del planeta Donde se encuentren Esos son pues Los arequipeños Con visa de nacimiento De validez perpetua Que los nacionaliza Automáticamente A bien llegan A nuestra ciudad Y se quedan Para siempre Bueno Un arequipeño Por estas travesuras De la vida En cierta oportunidad Se propuso Llevar un conejito Chactau Hasta Alemania Y vean Como llegó Calentito Después de tantas Horas de viaje Y ojo Que su verdadero Nombre en la arequipa De antaño Nunca ha sido Cuy Sino más bien Conejo Y les cuento Otro dato En muchos países De Europa Principalmente Francia España Y Alemania Donde saben Que se prepara Y se come el conejo En el Perú Y principalmente En Arequipa Con todos sus Recutecos Es que a ellos Les llama mucho La atención Como es que Nosotros los arequipeños Comemos estos roedores Y es gracioso Porque así como Nosotros decimos Que los chinos Comen ratas Los alemanes Nos ven a nosotros Como los peruanos Que nos comemos A los conejillos De indias O cobayos O cuyes Como son conocidos En casi toda América Bueno El conejo Chactau Era y es El plato más exquisito De la comida arequipeña De antaño Hasta la actualidad No puede ser superado Por ningún otro plato Ya que es Tan especial Que solo se come O invita Cuando se trata De un cumpleaños O una celebración Muy pero muy especial Inclusive Se presta Para la diversión Y las apuestas Como es El antiquísimo juego De encontrar la zorra Y tomársela Con chicha Vino O cerveza Bueno Quiero terminar Contándoles Que este manjar arequipeño El conejo Siempre y tradicionalmente Se ha preparado Y servido De seis maneras Pero eso Lo vamos a saber Después De esta bonita marinera Al puro estilo De don Ángel Muñoz Alpaca El torito Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Chaca, un poema lonjo de don Félix García Salas en honor pues a la antaña picantería arequipeña, aquella que había en los pueblos tradicionales con su típico pendón rojo y donde por supuesto se reunía el lonjo para tomar chicha, comer picantes, cantar su yarabí, la aclear hasta el anochecer y algunas veces para conspirar una revolución. Y es que hay un dicho popular que dice un arequipeño es un chacarero, dos arequipeños son una picantería y tres arequipeños son una revolución. Y es que es así, es peligroso que se junten tres arequipeños ante una injusticia porque entonces allí se puede gestar inmediatamente una revolución. Revisando los anales de la historia he podido encontrar que en Arequipa ha habido hasta 35 revoluciones o levantamientos de la ciudad en toda su historia, por supuesto y obviamente contra la injusticia y por todo aquello que se consideraba ofensivo a la dignidad e integridad de nuestra pequeña patria Arequipa, llamada con justa razón el León del Sur. Cada revolución fue diferente una de la otra, unas fueron triunfos y otras derrotas, pero ¿sabían que un hecho de antología sucedió aquel día que Chile junto con Perú le declararon la guerra Arequipa? Así es, cómo olvidar entonces la declaración de guerra que le hicieron Chile y Perú, inclusive apoyados por la Confederación Argentina al Estado Arequipeño en 1837, con el fin de acabar con la Confederación Perú-Boliviana y desaparecer al Estado Sud-Peruano, formado principalmente por Arequipa. En principio, Arequipa venció a Chile en la batalla de Pau Carpata, firmándose un tratado el 17 de noviembre, mediante el cual Chile se comprometía a no entrometerse más con este Estado. Sin embargo, Chile en 1838 envió una segunda expedición al mando del general Bulnes, que fue apoyado por el ejército restaurador al mando de Gamarra, consiguiendo ganar en 1939 en la batalla de Yungay, donde el arequipeño Anselmo Quirós tuvo una acción heroica. Santa Cruz fue derrotado habiendo huido, no obstante, Quirós fue fusilado. No se muevan que después de este bonito balsecito de Benigno Bayón Farfán, sufriendo estoy, interpretado por los Dávalos, y después, como no de la pausa comercial, vamos a fusilar una idea anacrónica que se ha inyectado en los arequipeños y ha hecho mucho daño a Arequipa. Ciertamente las cosas se aclaran con el correr del tiempo y por eso a veces, amigos arequipeños, es mejor enfrentar al toro agarrándolo por las astas. Ya van a saber de qué se trata. Ya volvemos. Sufriendo estoy por el amor de una mujer. Mujer que la amo yo. Sufriendo estoy por el amor de una mujer que la amo yo. Esa mujer no tiene corazón porque no corresponde a mi amor. Allá hay mujer, ten compasión de mí. Allá hay mujer, por ti voy a morir. Tus lindos ojos me cautivaron, tu candor de ángel me enamoró, tus dulces labios me aprisionaron. Y toda tú, oh mujer, has trastornado todo mi ser, bella pasión. Tu lindos ojos me cautivaron, tu candor de ángel me enamoró, tus lindos ojos me cautivaron. Tu candor de ángel me enamoró, tus dulces labios me aprisionaron. Y toda tú, oh mujer, has trastornado todo mi ser, bella pasión. Has trastornado todo mi ser, bella pasión. San Martín. Oye ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del texao, y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia, Arturo García presenta su programa, Loncos y Calas. Muchachos, ¡que viva Arequipa, que viva Arequipa, que viva! Un programa producido por arequipeños y dedicado solamente a Arequipa. Yarabíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños. Con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero. Este verso tiene su historia. Buenas tardes, nos de Dios, amigos arequipeños, aquellos que aman con locura esta linda tierra llamada Arequipa. Soy Arturo García y damos inicio a la segunda hora de nuestro programa, Loncos y Calas, en su edición número 228. Hoy, sábado 6 de marzo, año de Lonco, culo cala y del cala calzón sin forro, quiero informar que como buen arequipeño, estoy con la nevada. ¡Pero bien nevada! Hoy, por la fuerza y por la razón, como dicen los rotos, vamos a tumbarnos otro viejo mito de nuestra querida Arequipa. Así es que no deben moverse de la sintonía, porque la tertulia que voy a empezar va a estar muy, pero muy interesante. Y les conviene escucharla, porque es nuestro deber sacar a la luz la verdad. Bueno, ya no sé ni cómo decirlo. Hay mucha gente que no quiere entender. Arequipa, desde el año 2000, fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero no porque haya sido habitada alguna vez por puro blanco o criollo español, no. No. Arequipa fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por su hermosísima y peculiar arquitectura hecha con un material único, el blanco sillar. No hay más. Y eso lo puede entender hasta un niño de inicial. Y eso que todavía Arequipa es, asimismo, una capital mundial de la arqueología, el turismo y la gastronomía. Viajeros y cibaritas exigentes de todo el mundo la recomiendan como uno de los mejores destinos que hayan visitado. Y de eso nos sentimos muy orgullosos los arequipeños. Y por ello consideramos que Arequipa es la región peruana más nacionalista. Sus habitantes sienten un gran orgullo por su tierra, ya que además tenemos nuestro propio escudo de armas, nuestra propia bandera y nuestro propio himno cantado con más emoción y lágrimas que el del Perú, al que reverencian casi como al que identifica a la patria. El espíritu rebelde y desafiante de nuestros intelectuales se manifestó siempre en clara oposición al centralismo limeño que siempre nos ha envidiado y hecho de lado. Si fuera por ellos, Arequipa ni su volcán, ni sus hijos ilustres, ni su bella ciudad, ni sus bellos paisajes deberían existir. Pues cada vez que se refieren a nuestra pequeña patria, ellos inyectan veneno por todos lados. El 21 de enero del 2001, a solo un mes de la declaratoria de la ciudad blanca de Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad, inmediatamente burlándose de nuestra alegría, apareció en el diario El Comercio de Lima un titular que decía Plaza de Armas de Arequipa, adiós al tradicional blanco, cambiarán de color a los muros de los portales de Arequipa. Esta noticia fue pues para el buen entendedor un ataque frontal de los antiarequipeños envidiosos que reaccionaron inmediatamente ante la maravillosa noticia que estaba alegrando a los arequipeños. ¿Cuál fue el sustento? Las viviendas coloniales de la antigua ciudad de Arequipa estuvieron pintadas de ocre, azul y algunas tonalidades de gris, la misma tonada o cantaleta de siempre, cosa que se las he oído decir a muchos arquitectuchos e historiadores alienados. Como diría Marta Hildebrandt, burros, burros. Sí, porque esa lógica solo puede estar en los sesos de un burrico. Obviamente y para mí estos expertos en arquitectura e historia que abundan en la ciudad hasta la actualidad no son arequipeños, son antiarequipeños que quieren desmerecer nuestra identidad por la evidente envidia que tienen de nuestro patrimonio. Aún no he dicho nada. Vestida de blanco, sobria y elegante, así es mi arequipa, señoría. Con jardines floridos, pétalos abiertos, sonrisas del visti que rullan, te encantan. Bella y coqueta, ciudad de Arequipa, con cantor de niña, todos te admiran, Arequipa, reposa. Tu río cristalino, el sonoro chile, ruge en sus olas gritos de victoria. Sus árboles plondosos dibujaban paisajes bellos, la fragancia suave de tus bellas flores. Que dan alegría a los ruiseñones, tu plaza de armas, del leite de turistas. Que promesas hacen volver a tu tierra. Arequipa, la ciudad más bella de nuestro gran Perú. Arequipa, la ciudad más bella de nuestro gran Perú. Noble enfermera, Lilia Gutiérrez, gracias por regalar este poema, hecho canción. Bella y coqueta, ciudad de Arequipa, con cantor de niña, todos te admiran, Arequipa, reposa. Tu río cristalino, el sonoro chile, ruge en sus olas gritos de victoria. Tus árboles plondosos dibujaban paisajes bellos, la fragancia suave de tus bellas flores. Que dan alegría a los ruiseñones, tu plaza de armas, del leite de turistas. Que promesas hacen volver a tu tierra. Arequipa, la ciudad más bella de nuestro gran Perú. Arequipa, la ciudad más bella de nuestro gran Perú. Arequipa bella, una gran composición de la enfermera Lilia Gutiérrez, en la voz romántica del sur, mi querida y gran amiga Leslie Dávalos. Bueno, ya lo he dicho repetidas veces y lo tengo que decir nuevamente. Yo tengo un libro en mi biblioteca personal que se llama Arequipa y los viajeros, antología básica. Una compilación de más de 40 extranjeros que visitaron Arequipa a lo largo de cuatro siglos. Sepan amigos arequipeños que ninguno de ellos jamás dijo que Arequipa era de colores o que habían paredes de color ocre. Todos, sin excepción, la mencionan como la de purísima blancura. Por algo tomó el nombre sugestivo de Ciudad Blanca y no porque en ella vivían hartos blancos españoles. Si fuera así, París, Roma, Londres, Viena, Copenhague, Barcelona, etc. y otras ciudades de Europa deberían ser también llamadas ciudades blancas. Ese es un razonamiento tonto e infantil y hasta yo diría racista. Arequipa, como lo han mencionado los forasteros que la han visitado, inclusive Flora Tristán, afirman que era una ciudad blanca por su arquitectura en blanco cigar. Y como botón de muestra les quiero mencionar solamente al inglés Samuel Haig, que vino a Arequipa en 1831. Él textualmente dijo La divisamos primero junto a una gran cruz de piedra levantada a guisa de mojón y vimos una ciudad extensa con paredes blancas como nieve brillando a los rayos de la luna llena. El efecto era bello. Eso dijo Samuel Haig en 1831. Entonces, ¿de dónde sacan los expertos historiadores o mejor dicho narradores de cuentos que Arequipa, la blanca ciudad, un tiempo estuvo pintada de colores ocre? Jorge Polar, uno de los más notables escritores mistianos, que nació en 1856 y vivió hasta 1932, hizo una célebre apología del sillar, aquel que debería lucir de manera natural, al que llamó caravista, y no indicó en ninguna parte de su libro Arequipa Descripción y Estudio Social que las fachadas de la ciudad se encontrasen enlucidas y pintadas, sino que al contrario en la obra se comprueba que aún en 1891 todas lucían el sillar desnudo. Gracias a Dios, todavía hay hombres sensatos que se pueden llamar verdaderos arequipeños, como Jorge Polar, cuya apología del sillar se ha convertido en la verdadera y genuina corriente tradicionalista que define nuestra identidad y que defiende la idea fundamental de que las construcciones de la ciudad blanca deberían lucir de manera natural, o sea, con cara, vista o sillar desnudo, tal y como se ha hecho siempre, salvo una triste y dolorosa época de algunos años a principios del siglo XX en que se puso de moda pintar las paredes externas de las casonas con pinturas pastel, por supuesto un verdadero crimen de nuestro patrimonio, algo así como cuando se pusieron de moda techar los techos con calaminas o hacer los campanarios de cemento como el de San Agustín, por ejemplo, algo que por supuesto no se puede considerar parte de la tradición arquitectónica de Arequipa. Blanca ciudad, eterno cielo azul, puro sol, montañas de milar, donde nací, en donde me crié para amar, aquí dejo mis sueños, aquí dejo mi amor, aquí dejo mis sueños, aquí dejo mi amor, aquí dejo mis lágrimas de eterno desconsuelo porque mi estrella triste fue cruel. Silvia, Dios, ya perdida la esperanza de tu amor, mi fe, al partir de mi patria sometida y por ti, mi bien, voy a Dios, voy a Dios, adiós, adiós. Silvia, Dios, ya perdida la esperanza de tu amor, mi fe, al partir de mi patria sometida y por ti, mi bien, voy a Dios, voy a Dios, adiós, 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 adiós. Solo el clarín, voy hacia allá, a defender mi patria, mi adorada Silvia, mi amor. Solo el clarín, vamos allí. Oh, patria, por ti morir, quiero yo y todos con honor. Paloma blanca, ciudad de mis ensueños, coloso misti, guardián de mi ciudad, ansío libertad y amor, ansío libertad y amor. Amor y libertad, Señor. Valls Melgar de Benigno Ballón Farfán en una gran interpretación de Alicia Maguiña. Bueno, muchos forasteros que han visitado Arequipa se han convertido en vivos testigos de la sillaresca blancura de esta hermosa ciudad. Hoy, amigos arequipeños, indignado hasta los huesos y persiguiendo la defensa de nuestra verdadera arquitectura de corazón y sangre blanca, voy a enfrentarme cara a cara con un personaje que nos ha traicionado. Bueno, espérense un poquito porque todavía no he dicho nada. Y es que nuestra blanca ciudad sigue siendo acechada por envidiosos y malafés antiarequipeños que quieren destruirla a toda costa, destruir nuestro orgullo, queriéndola pintar de colores para quitarle su prestancia. Yo vengo meditando esta situación desde hace mucho tiempo y definitivamente llegué a la conclusión de que el origen de toda esta huachafería está en el interior del monasterio de Santa Catalina, donde originalmente muchas de las paredes de este recinto antiguo eran hechas de barro, como se puede observar todavía en algunas celdas de las monjas. Se utilizó entonces la pintura para cubrir los estucados de cal y arena, pero no se utilizó el rojo ocre, sino más bien el azul añil, que es una pasta colorante de tono azul oscuro y violeta que se extrae de los tallos y hojas de este arbusto. Su uso es muy antiquísimo. Solía emplearse además el amarillo pastel tal y como aún se puede observar en los techos del monasterio de Santa Teresa. ¿Pero rojo ocre? En algún momento, supongo yo, con la ingenua intención de embellecer las paredes interiores de este monasterio, que fue abierto al turismo recién en 1970, después de ser restaurado, a alguien se le ocurrió utilizar el ocre y de esta manera se desencadenó esta bendita moda, esta desgracia o catástrofe de la arquitectura arequipeña que ya no sólo era para las paredes, sino para las arquerías, los balcones, inclusive los techos y campanarios como se puede observar en la iglesia de la Recoleta. Díganme, amigos arequipeños, ¿cuándo diablo han existido en Arequipa portales o arcos de color rojo? Toda una vida los claustros interiores de cualquier monasterio o cazón arequipeña siempre han sido de sillar caravista, es decir, blanco como el color natural del verdadero material del que están hechos, el sillar. Si no, remitámonos al interior de los claustros de la Compañía, de San Agustín, de Santo Domingo, de San Francisco, de la Recoleta y de cientos de otros claustros interiores que más bien lo que sí lucen son las hermosas tallas en blanco sillar. Lo vuelvo a decir al estilo de Marta Hildebrandt, burros, burros. Sí, son unos burros los que piensan que los colores embellecen las paredes de Arequipa, que es una perla de un único color incambiable y así la quieren muchos de los turistas que la han conocido. ¿Cómo, pues, amigos arequipeños, los extranjeros valoran nuestra identidad arequipeña y algunos de nosotros alienados con modas foráneas venidas principalmente de Lima y otras partes del Perú, damos la contra destruyendo el bien ganado nombre de nuestra blanca ciudad, intentando darles a nuestras casonas un aspecto circense que no cabe en mi entendimiento? Si fuera una mula, yo hace rato que los hubiera agarrado a patadas a toda esta tira de burros que creen que Arequipa es una ciudad cualquiera, tan igual como las ciudades norteñas donde por falta de materiales de construcción se tuvo que utilizar el barro que se tuvo que pintar de colores para darles gusto y belleza. Pero eso no tiene por qué suceder en Arequipa, donde tenemos una mina de oro blanco, el sillar, ¡pue carajo! que nuestros padres utilizaron para hacer esta perla, esta joya de arquitectura única en el mundo. No se muevan que todavía no he dicho nada. Bueno, necesito un vaso de chicha para sofocar mi cólera así es que me voy a la picantería de mi bisabuela Gavina y ya regreso. ¡Gracias! 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 Y ya me van a entender después de contarles esta infamia. A finales de 1970 el alcalde de la ciudad René Forgas San Martí dio una ordenanza para que las casas del centro de la ciudad de Arequipa luzcan el sillar caravista de la misma manera que se venía haciendo por siglos con varios de los templos de nuestra ciudad entre ellos la catedral la compañía, Santo Domingo, San Agustín, La Merced, Yanaguara y Caima, hecho que años después fue alabado por el doctor Eusebio Quirozpa Soldán, una persona no sólo sensata sino también gran arequipeñista, y dijo entonces, se ha desarrollado en Arequipa una gran labor cívica, lo que ha concitado el homenaje a esta ciudad, a cuyo ornato se ha contribuido decisivamente con enérgicas campañas, sin embargo tuvo que aparecer la patada del burro que se fue contra las buenas intenciones de estos arequipeños sensatos que valoraron nuestro legado arquitectónico genuino y único en el planeta, como diría Marta Hildebrandt, burro, burro, amigos arequipeños, en contra de esta ordenanza dada por el alcalde René Forga y en contra de las sabias apreciaciones del doctor Eusebio Quirozpa Soldán, el doctor Juan Guillermo Carpio Muñoz, el recordado por muchos como una eminencia en la preservación de nuestra identidad arequipeña, el muy sabedor de los arequipeñismos y las tradiciones tergiversadas en su mayoría de nuestra querida Arequipa, este señor que lamentablemente ya no está con nosotros, pero sí sus libros que mal informan a nuestros estudiantes, este señor Juan Guillermo Carpio Muñoz, en el discurso de orden por el 14º aniversario de la declaración de Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el 2 de diciembre del 2014, hace algunos añitos nomás, dijo entre otras palabras, Arequipa te queremos de colores, como fuiste desde que se definió tu personalidad cultural mestiza, hasta que un equivoco alcalde, allá por los años 70 del siglo pasado, empalideció tu rostro de una arquitectura mestiza, estoy seguro que con las mejores intenciones por ponerte bella, el alcalde René Forga San Martí te volvió albina, deslavada con el sillar caravista, amigos arequipeños, el pez muere por su boca, este señor odiaba la blancura de nuestro sillar, el doctor Carpio Muñoz, en ese discurso comentó que los colores de las casas de Arequipa tradicional, eran el azulacho atemplado con celeste purísima, el lúcuma, naranja y amarillos plomo o gris, granate que varía desde el rojo granada, al rojo concha y vino tinto, hasta el blanco perlado que definen nuestra arquitectura mestiza, bueno escuchen esto otro que también dijo amigos arequipeños, los ocres con rojos oscuros y amarillos lúcuma, son el aporte de nuestros abuelos indios, que así como en el primoroso labrado del sillar de las fachadas de nuestras iglesias, trataron de representar las figuras de riquísimos tejidos de mantas, liglas y ponchos, amigos arequipeños, este señor estaba loco, pero escuchen además esto, estos abuelos indios decidieron también pintar las paredes ciclópeas con colores fuertes, alegres, vivantes e inspirados en sus coloridos tejidos, porque los azulachos vívidos y portentosos y los celestes purísimas son el aporte de nuestros abuelos moros árabes y más específicamente marroquíes y bereberes. Hay que recordar que ese hermoso contraste entre esos rojos oscuros y amarillo lúcuma de los muros de los patios de la entrada del monasterio de Santa Catalina, que en un golpe de vista sorpresivo se convierten en azulachos celestiales en el chillón y en el claustro de los naranjos donde danza una arquería latina con cornizas blancas para saber qué importancia tienen los colores para definir y alcanzar el cielo de la arquitectura arequipeña típica y mestiza. Bueno, les soy honesto, esto ya me está sonando a cantinflada. Más adelante añadió que el uso de los colores tiene una expresión estética insoslayable, que los colores alegres de las superficies planas cumplen una función protectora de la vista de quienes las miran, debido a que amortiguan el brillo o resolana que el blanco refleja el fulgurante sol mistiano. Finalmente acotó que el pintado de colores supone preparar previamente las paredes con una lechada de cal, que es una capa protectora de los sillares que ahora, al ser caravista, sufren la agresividad de la polución de la ciudad y se han convertido en el cáncer del sillar. Ay, caramba, me rasco la cabeza. Amigos arequipeños, no lo digo yo, el pez por su propia boca cae. Lo dijo el hijo ilustrísimo y predilecto de Arequipa, Juan Guillermo Carpio Muñoz, en el 2014, en un discurso para conmemorar la Declaratoria de Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Si yo hubiera sido su profesor, le hubiera puesto cero. Por si él no lo sabía, sus abuelos indios no construyeron Arequipa. Lo hicieron los arquitectos españoles e italianos que se contrataba para que diseñen y ejecuten las obras de construcción. Por lo tanto, sus abuelos indios fueron más bien obligados a trabajar como esclavos transportando y tallando los sillares de acuerdo a las indicaciones de los alarifes. ¿Ustedes creen que los españoles extremadamente racistas iban a estar pidiendo opinión a los abuelos indios del doctor Carpio Muñoz para hacer sus arquerías, portadas y tallados de las iglesias y claustros? Es más, ¿a los españoles creen ustedes que les gustaba decorar los templos con los multicolores de las liglias y mantones de los indios? Ciertamente se nota que el sentido común no era un atributo de este señor. Después de la pausa comercial, volvemos con más comentarios. ¡Gracias! 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 bella, tan enhiesta. Algo quedó de mí al yo dejarte, inolvidable ciudad maravillosa, que entrañas blancas de la tierra mía, te hacen inmortal, bella y bravía. Algo quedó de mí entre tus parques, en donde juega un rumor de amor y río, y entre las nubes que atisban tus secretos, y en los fuegos nevados que te cenan. Algo quedó de mí entre tus rejas, en tus plazuelas tiernas y en tus calles, calles que acaricié y en tus portales, y en el ámbito diáfano que rasgan campanas y marronas catalinas, y algo quedó también en tu campiña. El mistique quedó sin ver el mar, y se quedó a tu lado, y el vuelto volcán, trocó su sed de mar en sed de amor, y dulcemente te sirve de guardián, él te da su vigor, te da tu afán, su ardor con nieve aplaca por tu amor, y regala su vista al vestir tú, el traje de sillar, que te entregó luz, que le da fulgor a la luz misma, y se desprende de ti, hecha de gloria, por haber sido ariete en nuestra historia, y conservarte tan pura y tan señera, y entre la piedra que regaló la tierra, oí tu voz forjada en sillería, que algunos siglos atrás mi raza oyera, y se rindiera a tu encanto, y se quedara graciosa majestad. Aún te escucho decir mi hospitalaria, Arequipaí, Arequipaí. Oye ñato, ¿qué haces con las manos en el bolsillo? Prende la radio que ya va a empezar el programa. Desde la misma campiña de Arequipa, donde reina la belleza del texao, y cantan los sauces al ritmo de una romántica sequia, Arturo García presenta su programa, ¡Loncos y Calas! Muchachos, ¿qué es rapa de Arequipaí? ¡Lan, hin, la, hin, la! ¡Que viva Arequipa! ¡Que viva! Un programa producido por arequipeños, y dedicado solamente a Arequipa. Yaravíes, poemas loncos, tradiciones, pampeñas, y mucho más. Todo aquello que nos hace sentir orgullosos de ser arequipeños, con la producción y conducción de Arturo García, el chacarero. ¡Baila, baila, baila, baila! Este verso tiene su historia. Amigos arequipeños, amigos loncos y calas de este bonito racay llamado Arequipa, soy Arturo García, el chacarero, y me siento feliz de brindarles estas dos horas de puro arequipeñismo, preparado con mucho cariño para mi querida Arequipa y su linda gente. Damos inicio a la última media hora de nuestro programa. Bueno, con el permiso de todos ustedes, estamos haciendo una pequeña réplica contra un personaje de doble cara, que ha hecho mucho daño a Arequipa, ya que gracias a sus nefastas palabras, se han pintarrajeado hermosísimos monumentos históricos de Arequipa, como la Casa del Moral, la Casa de la Moneda, el Palacio de Guasacache, la Iglesia de la Recoleta, entre muchísimos otros, cuyo daño es incalculable e inclusive muchas veces irreparable. Y vuelvo a decirlo desde otro ángulo. El controvertido novelista y premio novelarequipeño Mario Vargas Llosa, entre su prolífica obra, escribió en 1969, un año antes de la apertura del monasterio de Santa Catalina, una de las novelas más vendidas del siglo XX, conversación en la catedral, en la que Zabalita se planteó una legendaria pregunta que hasta hoy pareciera no tener respuesta. ¿En qué momento se jodió el Perú? Dice textualmente. Ahora, fiel a mi genio y figura de arequipeño nato y neto, me pongo en el lugar de Zabalita y replanteo la pregunta que Mario Vargas Llosa también debió haber puesto como arequipeño en el tapete. ¿En qué momento lo empezaron a joder Arequipa? Ahora entiendo que fue después que abrió la boca este nefasto personaje que avaló el uso de los colores, principalmente el rojo ocre, para pintar el sillar, nuestro blanco y emblemático sillar. Mare Arequipa, ciudad blanca del mío, protegeré. Martín, ropa del mío, tierra noble, de gran tradición, protegida por la Virgen de Chapri, tu patrona llena de virtud, protegida por la Virgen de Chapri, tu patrona llena de virtud. Tu campiña, tus volcanes, oh tierra querida, tus picantes, tu adobo, incomparables son, son tus hijos valerosos, oh tierra bravilla, tus mujeres bellas todas te dan brillo y amor. Por eso yo te canto estos versos que me inspiras, y digo con orgullo, Arequipeño soy, por eso yo te canto estos versos que me inspiras, y grito con orgullo, Arequipeño soy. Tu campiña, tus volcanes, oh tierra querida, tus picantes, tu adobo, incomparables son, son tus hijos valerosos, oh tierra bravilla, tus mujeres bellas todas te dan brillo y amor. Por eso yo te canto estos versos que me inspiras, y digo con orgullo, Arequipeño soy. Por eso yo te canto estos versos que me inspiras, y grito con orgullo, Arequipeño soy. Arequipeño soy, un hermoso balsecito de Don José Luis Enríquez Portugal, dedicado a nuestra blanca y bella madre Arequipa. Bueno, y ya para terminar el tema del hijo ilustre que odiaba la blancura de nuestro sillar, y que ahora no me vengan a decir que era un gran amante de Arequipa, una eminencia, un defensor de nuestra identidad, vamos a hablarles de su más preclaro producto, o añorado sueño hecho realidad. Ciertamente recién entiendo por qué después de la presentación de su libro en esta hermosa joya de la campiña de Arequipa, después terminaron jodiéndola para siempre. Estoy hablando de la icónica mansión del fundador de Guasacache, que finalmente fue pintada de colores como una meretriz, para dar cumplimiento al sueño dorado de Don Juan Guillermo Carpio Muñoz. Y es que cuál es la razón o explicación, díganme, que en una ciudad caracterizada por tener un material muy noble y de características únicas en el mundo, dado su color que le ha conferido a nuestra ciudad a nivel mundial el apelativo de Ciudad Blanca, díganme cuál es la razón o el criterio que se utilizó para realizar este atentado, simplemente porque un personaje lo dijo y todos como borregos lo siguieron. Como diría Marta Hilderan, burros, burros. Yo he ido muchas veces como músico litúrgico a tocar en la capilla de la mansión para infinidad de matrimonios que eran de primer nivel, ya que no solo se realizaban en una mansión colonial, sino que los invitados podían disfrutar de este paisaje casi de postal de una verdadera arquitectura colonial arequipeña. Pero el día que vi cómo le metieron cualquier cantidad de colores, como cuando se pinta una prostituta, me habrá dolido tanto el corazón de esta violación de la identidad de Arequipa que aún no salgo de mi estupor, de mi asombro. Y ahora ya entiendo de dónde sacaron esa macabra idea. ¡Gracias! 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 De tu majesduoso místil se sintieron tus rebeldías. Canta gozoso mi corazón De tu pasado Canten las glorias Entonemos un himno de amor Para equipa cuna de Melgar Canta gozoso mi corazón De tu pasado Canten las glorias Entonemos un himno de amor Para equipa cuna de Melgar Las marineras Ya la vi en las guitarras Lindas serenadas y las barripadas Al ir escampan las corridas de toros Fecundo fervor y revoluciones Esa es mi arequipa Mi blanca ciudad Al pie del misti de Eduardo Recavarren Con los legendarios hermanos Dávalos Bueno les termino de contar Cuando yo tenía mi programa de televisión La hora del arequipeño Hice un bonito documental sobre esta bella casona Y después de recorrer todos sus ambientes Grabando y tomando fotos Pude registrar algo para la posteridad Una prueba innegable y contundente De que este monumento turístico Patrimonio de Arequipa Nunca fue un circo de colores y payasos Ellos exhiben pues No se si lo harán hasta la fecha Una serie de fotografías De como encontraron esta mansión Antes de su reconstrucción Totalmente arruinada Pero con la característica De que toda ella Conservaba esa imagen Inmaculada de Sillaresca Blancura Su reinauguración Fue pues en 1979 Ocasión en que estuvo presente El presidente de la república El arquitecto Fernando Belaún de Terry Entonces en un pequeño cuadrito Pude leer la siguiente memoria Como es de suponer La última reconstrucción Se ha hecho con las técnicas Más modernas Y en la forma más cuidadosa Para conservar estrictamente Hasta los más pequeños detalles Arquitectónicos Hasta donde se ha podido Conseguir información Para lo que se había perdido El local era tan antiguo Y tan abandonado En los últimos 50 años Que la labor ha sido calificada Por el presidente Fernando Belaún de Terry Como una de las obras Particulares de reconstrucción Más meritorias En muchísimos años Y por eso quise inaugurarla Personalmente Aún sin haberse terminado Totalmente En la visita A la ciudad En calidad de presidente Como diría Marta Hildebrandt Burros Burros Si con la información Que supuestamente Habían conseguido De este palacio Hicieron la mejor reconstrucción Que se ha visto En la historia de Arequipa ¿Por qué no entonces La pintaron de colores Como un circo En aquella oportunidad? Es decir Que han tenido que pasar 35 años Para que recién Se den cuenta Que la imagen original De esta mansión Era como de un circo Lleno de payasos Y ya lo digo Por última vez ¿Se dan cuenta ahora De dónde provino Esa idea macabra Y huachafa De pintar de colores El sillar blanco? Amigos arequipeños Tenía que decirlo Porque es obligación De un verdadero hijo De Arequipa Dar a conocer La verdad de las cosas Para que dejen De estar engañados Defendamos nuestra Verdadera identidad Que las pinturas Se las lleven Fuera de aquí A Lima A Trujillo A Chiclayo E Ica Donde no tienen Nuestro mármol blanco Que es el sillar Que es el orgullo De nuestra tierra Y ojalá Que ya sea esta La última vez Que hablo de este señor Que lo vuelvo a repetir Aunque ya esté Descansando en paz Sus libros Siguen engañando A Arequipa Y ya les he dado Una prueba Mucho más contundente Personalmente Yo no tengo nada Contra este señor Pero como arequipeño Estoy muy molesto Y también Con los que le han hecho caso Y si alguien Se ha molestado Por lo que he dicho Es porque No quiere Arequipa ¿Dónde están los arequipeños? ¿Dónde están que no los veo? ¿Dónde están que no los siento? Vibrar en mi corazón ¿Dónde se fue esa casta De bravíos montoneros De poetas chacarines? De poetas chacarines Y su lírica tradición No ven que su triste madre Todavía los espera Asomándose al ocaso Por donde un día partiera Asomándose al recuerdo Que en gloria eterna se durmió ¿Acaso no hubo un volcán? ¿Qué hizo que Arequipa nos pariera? ¿Acaso no hubo un río Chile Y en mi sangre se volviera ¿Acaso no hubo una silvia? ¿Y un yarabí que me hiriera? ¿Acaso no hubo un fusil? ¿Y Melgar leyenda afuera? ¿Y que tocó el tuturutu Y la revolución nos uniera? Arequipa tierna madre Ya sé fueron tus hijos Te veo sola Y aprazada De tu canoso caballero Mi arequipa ciudad hermosa Tantos siglos saborosa No me llores Que hoy yo quiero Regalarte mi corazón No me llores Que hoy yo quiero Cantarte con emoción Gracias Gran compositor arequipeño Arturo García ¿Acaso no hubo un volcán Que hizo que Arequipa Quiso que Arequipa nos pariera? ¿Acaso no hubo un río Chile Y en mi sangre se volviera? ¿Acaso no hubo una silvia Y un yarabí que me hiriera? ¿Acaso no hubo un fusil Y Belgar leyenda afuera? ¿Acaso no hubo un río Chile Y que tomó el tuturutu Y la revolución nos uniera? Arequipa tierna madre Ya sé fueron tus hijos Te veo sola Y atrasada De tu canoso caballero Mi Arequipa ciudad hermosa Tantos siglos saborosa Y no me llores Que hoy yo quiero Regalarte mi corazón No me llores Que hoy yo quiero Cantarte con emoción Arequipa tierna madre Una composición mía Cantada a dúo con Leslie Dávalos ¿Dónde están los arequipeños Que no los veo? Bueno, antes de irme Quiero mandar un gran saludo A mi sobrino Luis Vegazo García Que el pasado 25 de febrero Estuvo pues de cumpleaños Para ti sobrino Un fuerte abrazo Aunque tarde Pero ahí estamos Y también tengo otro saludo Para otro sobrino mío Josué Reyes Mestas Más que un sobrino Un gran amigo Que el día de mañana Estará pues de cumpleaños Que Dios y la Virgen sobrino Te bendigan E iluminen Para hacer siempre su voluntad Bueno, también el saludo Es extensivo A mi otro gran amigo El doctor Félix Valdivia Cano Un gran guitarrista arequipeño De viejas bohemias arequipeñas Que este pasado jueves Estuvo pues de cumpleaños También y como no Quiero saludar A un hincha entrañable De mi programa Desde que empezamos Llegamos en el 2016 Silvestre Valdivia Más conocido como Beto Esposo de Beatriz Villanueva La popular Laurita Caucau Que atiende En su típica Picantería De guaranguillo Bueno, para ellos Un gran saludo Y ya voy a estar Complaciéndolos Con este tema Que me han pedido Las coplas de Sachaca Que saldrá como pan caliente El próximo sábado Por lo demás Por esta calle me voy Por la otra me doy la vuelta Por mi mala suerte Me encuentro de puerta en puerta Puerta abierta Con Toncoris La chica que me quiera Que me tenga siempre La puerta abierta Y la faltiquera llena No hablo más Agarro mi guitarra Me pongo la lampa En el hombro Me subo en mi burro Me meto un poco De tostado en la boca Y me voy cotimbeando De alegría No sin antes decir ¡Que viva Arequipa! Bueno, arequipeño No hay problema, hermano Que bastante arequipeño tenemos Esa es nuestra especialidad Es lo curioso De los dávalos En los Estados Unidos Gusta mucho la música del sur En lo que más cantamos En lo que más cantamos A ver, ¿qué cantamos de Arequipa, Pepone? Vamos, muchachos Escuchen con tranquilidad La última grabación De los dávalos En los Estados Unidos Les va a gustar mucho Quería ver De inolvidable tierra querida Tierra querida Tierra querida Tierra querida De tu suelo En tu candilla Y se velo Cuando se típico Deje mis edades En tristecitos Con la pena De los hijos Que se va Un limpido paselo Y una llena de luceros En mis ojos Contemplando tu dolor Un limpito abastrero y una llena de lucero En mis ojos contemplar la naturaleza Hoy que regreso peregrino paquillero Con el corazón cansado de buscar felicidad Hay que ir más infeliz en tu regazo Con el beso y el abrazo que le otorga tu monta Cuando yo muera, que me entienden en tu suelo Y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán Será mío, que es la gracia de la vida Desde mi tierra querida, para ver a mi volca Será mío, que es la gracia de la vida Desde mi tierra querida, para ver a mi volca ¡Gracias! Hoy que regreso peregrino paquillero Con el corazón cansado de buscar felicidad ¡Gracias! 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 ¡Viva Arequipa! 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 ¡Viva Arequipa!